Tiene varios detalles que lo hacen muy particular, porque en la noche, con una cámara de teléfono de muy baja calidad, puedes percibir lo que estos jóvenes ven y que los asusta hasta hacerlos correr. Pasemos a revisarlo. Fíjate que detrás de esta fogata aparece algo. Mira. Mira, Frank, ponga el flashlight. Fet, ponga el flashlight. ¿Qué es lo que está pasando? Mira. Y cuando traspasan el umbral de la puerta, también hay algo observándolo. Ahí salieron a buscarlo, porque detrás de la fogata aparece una forma que es semi-humanoide pero que no camina, digamos, de manera bípeda, camina en cuatro patas. Y con posterioridad, detrás de una muralla, vuelve a aparecer, como que los queda mirando y se va. En realidad, hay que tener un poquito de sangre fría como para ver algo impresionante y salir detrás de él. ¿A dónde se le ocurrió ir a hacer la fogata a los cabros? Sí, porque se nota que él... Mira, ahí detrás de la fogata pasa ahí. De hecho, es en el momento en el que él se asusta. Ponga el flashlight. En los bosques, y también cuando se hacen fogatas, y nuevamente el fuego presente, ¿eh? La otra vez, ¿te acuerdas que veíamos, no recuerdo bien si en Perú, que pasaba una figura como una bruja? No, eso fue acá, en el sur de Chile, me parece que en Calbuco. En Calbuco sucede un fenómeno muy parecido. Hay una fogata, porque tienen la fiesta de San Miguel, y queman, ponte tú a fin de año, queman como toda la mala onda del año, la queman en grandes fogatas. Y de pronto, entre medio del fuego... Ahí estamos viendo la figura de la que se da a mención Freddy. Aparece la forma como de una bruja... Ahí está, mira, ahí aparece y se va. Exactamente, ahí. Ahí está, lo estamos repitiendo. Se asoma. Sí, se asoma... ...que es una forma, digamos, que es semi-humanoide.